Pascal, y hablando de un tema bien importante también, está con nosotros Sostenes Díaz, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque ayer hicieron un exhorto en el Instituto para que justamente la Cámara de Senadores considere no incrementar el costo del espectro que se requiere para el 5G, que es la nueva plataforma que viene, y por eso, con mucho gusto de saludarte, Sostenes. Buenos días, Rodrigo, buenos días, Pascal. Sí, con todo gusto. El día de ayer, el Instituto emitió un comunicado de prensa en donde básicamente abordamos dos cosas, que son la primera, un reconocimiento a la Cámara de Diputados por reducir los montos de derechos en la banda de 800 MHz, que es una de las que se va a licitar. La segunda es que estamos haciendo un petoso llamado al Senado de la República para que ahora que está revisando la Ley Federal de Derechos, la propuesta de Ley Federal de Derechos, reconsidere reducir los derechos en los artículos 244H, 244I y 244J. Estos corresponden a las bandas de 600 MHz, a la banda L y a la banda de 3.3, bandas que apenas se van a licitar. ¿Por qué hacemos este llamado? Porque consideramos que ahorita, como son bandas que todavía no están en posesión de las empresas, la Secretaría de Hacienda no tendría ninguna afectación en los ingresos, es decir, apenas se licitaría. Sin embargo, para el Instituto sí es muy importante que se reduzcan los derechos para que la licitación o para que las licitaciones puedan ser concurridas y se pueda obtener un buen valor por estas bandas. ¿También por qué? Porque, como bien señalabas, son unas de las bandas en las cuales se van a desplegar las redes de quinta generación, sobre las cuales se van a desplegar estas redes que tienen efectos transversales en toda la economía. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo este llamado? No estamos simplemente diciendo que las empresas dejen de pagar porque dejen de pagar, sino que lo que nos preocupa a nosotros en el Instituto es cerrar la brecha digital. Entonces, lo que queremos nosotros es que al reducirse el pago de derechos del espectro, se siga manteniendo la dinámica de precios que hemos tenido durante los últimos años, donde los precios han reducido notablemente, 43% en telefonía móvil en términos nominales, lo cual ha permitido que se cierre la brecha de asequibilidad. Es decir, gente que vive en zonas donde está disponible el servicio, han podido adquirir el servicio durante estos últimos años. Y también que con este dinero que las empresas dejen de pagar en derechos, realicen inversiones en aquellas zonas en las cuales el servicio todavía no está disponible. También, pues como señalábamos anteriormente, los derechos en México son 60... Bueno, no solamente los derechos, sino el costo total del espectro, es alrededor del 60 o 62% más caro que en otros países. Comisionado, de no atender el Senado este llamado, ¿qué pueden esperar los consumidores? Es decir, ¿en cuánto se les puede incrementar el gasto en Internet y en telefonía celular? Como mencionaba, en los últimos años hemos visto una dinámica muy competitiva en el mercado de telefonía móvil, los precios se han reducido. Nosotros esperamos que esta dinámica se mantenga porque la reducción de barreras que ha llevado a cabo el Instituto es permanente, entonces eso ya está. Lo único que queremos es que esta dinámica no se ralentice, es decir, que sigan compitiendo con ese dinamismo y que más consumidores puedan hacer uso del servicio. De entrada, digamos, parándonos hoy en día, yo creo que es difícil decir que se van a incrementar los precios. Esa es una decisión que van a tener que tomar las empresas, pero lo que sí siempre sucede en un mercado es que cuando tenemos insumos más caros, pues normalmente se trasladan al precio. Ahora, ¿cómo lo han hecho otros países? Porque además, viendo, digamos, todavía estamos en una etapa temprano del despliegue del 5G, hay países como Corea que lo han logrado, pero, pues, digamos, las empresas en un mercado como el mexicano, no está sencillo sustituir toda la infraestructura 4G que tienen hoy por la 5G, porque eso implica un costo enorme, y en materia de espectro, encarecerlo, pues lo puede complicar. ¿Cómo lo han hecho otros países, desde la óptica de la regulación, obviamente? En otros países, cuando se licitan bandas de frecuencia, normalmente todo el pago es lo que nosotros llamamos el pago inicial o el guante, y los pagos anuales no son tan altos, normalmente son el 10% de los pagos totales. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que cuando sale una banda de licitación, las empresas hacen su valoración y dicen cuánto están dispuestos a pagar, y el mercado no se distorsiona. Aquí el problema que tenemos en México es que el 90%, 80-90% del costo total del espectro son los derechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas que simplemente no les alcanza para pagar los derechos en su plan de negocios no concurren a la licitación, con lo cual, pues, solamente pocas empresas concurren y la licitación se hace menos competida, lo cual también afecta el monto del pago inicial. Es un tema, el costo del espectro también es un tema, todas las inversiones van a tener que llevar a cabo las empresas, porque las redes van a tener que ser más densas, es decir, van a tener que poner más radio bases, sobre todo en las zonas urbanas, lo cual también incrementa sus costos. Entonces, pues, es una decisión que tenemos que tomar como país, si queremos ahora obtener ingresos por el lado fiscal o queremos impulsar el despliegue de la infraestructura y que este despliegue de la infraestructura impacte de manera transversal a otros sectores. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que esta es una discusión que apenas comienza y ojalá el Senado, pues, haga eco de lo que ustedes en el IFT dijeron ayer. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, comisionado. Bueno, pues, es interesante, ¿no? Sí, interesantísimo. Y, bueno, yo creo que tiene mucha razón el IFT. Si, digamos, si en un afán recaudatorio, así lo entiendo, pues, el gobierno pretende sacar mucho de estas bandas, pues, puede generar una distorsión, puede generar una mayor anchura de la brecha digital. Exactamente. Habrá quien lo pueda pagar, quien pueda seguir pagando y pueda pagar un 20% más, un 50% más, pero hay quien no lo podrá pagar. Y sobre todo, Pascal, que lo que dejará de recaudar el fisco como consecuencia de un país que va más lento, pues, es enorme, ¿no? Porque si tú tienes en Corea el Internet de las cosas y en México no, pues, hay un costo enorme en términos de la capacidad de generación de riqueza. Muy bien, Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!